Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. En Aurora, un par de delincuentes son captados sin fragante, cometiendo su fechoría dentro de una licorería. Los hombres usaron un rifle para intimidar a su víctima. Según autoridades, estos amantes de lo ajeno han asaltado seis comercios en los últimos dos meses. La mayoría de sus atracos han sido sobre el Boulevard Mountview. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 7 mil dólares por la captura de ambos. Para más información, visite aztecacolorado.com.